¡Suscríbete al canal! El viernes tenemos una reunión muy importante de trabajo que después les contaré de qué es y en la tarde nos tenemos que ir a Puebla, al Puebla contra América y el sábado estamos de retache en Guadalajara así que bueno, va a estar movidón Le entramos a un café sogua porque lleva unas galletukis estas de almendra porque me acabo de dar cuenta que claro, yo voy a estar llegando a las 11 de la mañana que ya no es una hora muy desayunable así que mejor aprovechar La verdad es que el vuelo muy bien no quiero sonar mamador y por supuesto que no es patrocinado pero al menos en esta ocasión sí sentí mucho la diferencia entre Aeroméxico y las demás aerolíneas esa es una realidad me ha tocado de todo, me han tocado mal los vuelos a ver en Aeroméxico muy mal los vuelos en todas en todas realmente pero esta vez la neta que estuvo muy chido tenía wifi a bordo para whatsapp al menos entonces también hace un paro eso también entiendo que cuesta un poquito más así que bueno, siento que estuvo bastante bien ahora estoy esperando a que pasen por mí me voy a poner a subir justo las predicciones voy a aprovechar ahorita para subirlas y ya que las tengan de una vez que no las se habían podido publicar en la semana Donalita, ¿cómo estás Donalita? ¿cómo estás? ¿cómo estás? llegamos a casa de mi mamá ahí está el play que probablemente prenderemos al ratito ahí anda Thor Barbón y ya nos tenemos que ir a ESPN bueno, les cuento algo sumamente cagado wey justo al lado del estudio de aquí de ESPN Gaming Studio está el estudio de fútbol picante wey entonces está muy cura porque creo que acaba de terminar el programa van saliendo todos, ¿no? todos los talentos de fútbol picante creo que estaba Dal Franco Paco Gabriel de Anda Jorge Pietrasante y demás entonces está muy chido wey la verdad es que está bien cagado hay mucha gente que ni siquiera sabe que yo trabajo aquí en ESPN y está cura porque wey yo toda la vida he seguido el canal o sea, realmente yo soy consumidor del canal desde hace toda la vida les cuento, son las 3 de la tarde el stream va a empezar como hasta las 5 esos que escuchan es Julieta mandándome fotos wey así que bueno, este... nada bros, nada contarles que así es como se nota está primero una compu que es donde se mueve todo el stream luego después ahí vamos a estar Kase y yo sentados hoy aquí vamos a estar jugando FIFA un pantallón y allá hay otra pantalla no sé por qué con películas mexicanas así que bueno básicamente este es el estudio de ESPN Gaming Studio aquí en Ciudad de México han pasado alrededor de 2 horas desde el último clip acá anda Kase ya estás listo o no listo? Chaco is a legend listo o no wey? bueno sin clave de transmisión realmente no estamos listos pero estamos listos pero claro, en actitud estamos listos así que bueno aquí está ya la camarita wey ya ha puesto la iluminación y ya nada, estamos esperando que nos manden la info para poder arrancar wey bueno, hemos terminado papus el stream miren, el loguito ahorita lo vamos a apagar para que no gaste luz aunque eso no les parece importar mucho aquí en la torre con todas las de estas ¿cómo se te hizo el stream wey? bien, ¿no? estuvo bastante bien nosotros que hicimos técnico sí, sí, sí se rifó este muchacho no, pero wey yo quiero decir algo este wey dijo mucho que yo me rifé en lo técnico pero él fue el que vino y conectó y prendió todo así que mitad, mitad, ¿no? es que me gusta tirarme para que me levantes así que bueno, nada wey pues básicamente ahorita es ir a cenar a la casa no sé si igual prenderé un poquito porque me traje cosas para prender stream pero bueno vamos a intentar ahí desde casa de mi mamá y miren miren la miniatura miren la cara de miniatura obviamente no les iba a hacer un vlog como de tres días larguísimo repitiendo cosas el día de hoy hoy es un día después de los clips que vieron anteriormente en el estudio hoy regresé a Yespin a otra junta que tenía que ir y el día de mañana estaremos en Puebloque y todavía algo más importante estaré haciendo en la mañana que en ese no sé si llevarlos o no porque es top secret y es parte de este anuncio tan importante que les vengo anunciando en Fútbol al Chile así que a menos de que pase algo muy divertido nos vemos ya mañana día de partido me voy despidiendo para el siguiente clip adiós hoy en Santa Fe hasta acá tenía la reunión que desastre y que martirio y que infierno es el tráfico de esta ciudad wey me vine con mucho tiempo entonces dije wey creo que no va a ser necesario tomar el segundo piso no, no lo vuelvo a hacer wey no me acordaba de lo que era esta madre también yo crucé desde el sur me fui desde el otro lado de la ciudad pero que locura les cuento es una reunión importante después les daré más detalles pero es algo muy muy importante y es sobre la noticia les vengo anunciando en Fútbol al Chile no les puedo mostrar mucho más seguiré haciendo un secreto por lo que me dijeron y muy pronto tendrán un anuncio muy importante así que bueno el día de hoy no va a encuentro solo no haré el viaje solo a Pueblo Pueblo y de Micora sino Ivanzuki de Micora cuánto quedamos desde ahorita de ahí wey Puebla Ame Puebla que juega bien perro en su casa y la América que va por el liderato 3-2 3-2 gana el Ame 3-2 gana Ame ma cuánto quedamos el día de hoy contra Pueblo y de Micora 2-0 gana el América claro Alansuki cuánto quedamos hoy contra el Pueblo 2-1 2-1 más complicado pues sí wey esos son los pronósticos les cuento les voy a ser bien honestos son las 5 de la tarde el partido es a las 7 y se hacen 2 horas 10 de camino sí va a ser complicado va a ser complicado pero esperemos lograrlo al menos llegar máximo minutos 5-10 del primer tiempo se me salió un poco de las manos este día ha sido una locura pero ya vamos en camino estamos escuchando y viendo el partido aquí el tráfico es asqueroso wey asqueroso llevamos alrededor de media hora aquí parados wey es algo que no está en nuestro poder wey así que no podemos hacer mucho mágicamente no vamos a quitar esta fila de tráfico así que es mejor nada es para que lleguemos y disfrutar lo que hagamos de partido eso no hay pecs mientras no caigan goles vamos si no aquí se lo reaccionamos no 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 el gol que acaba de hacer Roger no te pases de lanza cabrón lo pongo acá por el copyright no mames el gol que acaba de hacer Roger Martínez wey no sé si fue tiro centro no sé si así la planeó que perro golazo Roger ya vamos a llegar ya ahí vamos ahí vamos ahí vamos papus vean donde la pone vean donde la pone en el ángulo cabrón ahí están papus minuto 37 al menos el ame ya lo va ganando una parchera ah perros de Tijuana para el mundo luego el estadio Azteca ya también el Pautemo con el show de medio tiempo que grande no mames uy pégale ya había volado pero van a ver a Henry vamos carajo vamos carajo bien hecho ya dije siempre confié siempre confié en este equipo y el gol vamos a ver ojo que pinche golazo wey que pinche golazo wey no lo puedo creer dale like y suscríbete y dale a la campanita eso carajo eso y termina este partido el América es líder absoluto de la Liga MX nos estamos congelando en la cima bueno vamos les cuento al final estamos afuera ya terminó el partido wey vamos saliendo vamos a tener unos hamburguesos aquí de pasado antes de irnos para editar subir el video y demás y les cuento wey es muy cagado porque pensé que ya no iban a caer goles y dije no mames me perdí el derroya y no iba a caer gol y al final wey terminaron cayendo dos goles más super cagado así que bueno ahí andamos bien la peregrinación mañana estamos ya en el aeropuerto la verdad es que ayer caí rendido en cuanto terminé de grabarles esa parte o sea este último clip que vieron wey caí tras wey ya no hubo posibilidad compré un café y creo que ya no voy a alcanzar ni madre esa es nuestra puerta de abordaje wey y justo estaba al lado esta marca wey de este restaurante Suki así que a toda madre esta es como la parte nueva wey del aeropuerto es grande wey muy grande y si empieza a dar cada vez más wey va el venir hasta acá cuando estás hasta el otro extremo algo que no les conté es que hoy es es mi aniversario con Julieta cumplimos 11 años wey y miren compré primero chucherías como dice Julieta chuches un buen de gomitas chocolates y un cagadero y le compré una un ramo totote de rosas que creo que son 50 rosas allá atrás ahorita se los mostraré mejor pero bueno justamente llegando antes de la casa pasen por ellos y vamonos wey miren llegué y Juli me tenía esto el te amo en la puerta del cartel y vean vean que chido el once gigantesco y los globos hermosos hermoso te extrañe hola guapo hola hola ay que rica galleta hermosa como estas oye quien le ayudó a mamá para poner los globos tu ay muy bien toño y mocho que ya esta comiendo vamos a comer primero estos eran de mamá estos son de mamá no bueno ok y por allá también anda Alma hola Alma que también estoy ayudando con el logo les contaremos en mi ausencia hubo un completo caos wey de hecho miren venga les voy a mostrar wey se rompió el baño se acabó el gas se cortaron el agua un cagadero mira vean listos wey listos para el desmadre listos que paso branchi ubican esto que es eso wey que pedo ahi va ese mueble y se rompió y vean wey vean lo peor ubican esto osea eso no es lo peor wez pero ve mi estudio wey la pared lo peor créeme que fue no tener agua y gas aparentemente se rompió no explotó una tubería o cual fue el problema si explotó una tubería el desmadre fue muy caótico muy caótico mañana y es así como vamos a cerrar este vlog les cuento que hoy es bueno ya es lunes 12.20 de la mañana y yo acabo de terminar de grabar las predicciones gracias por haberme acompañado en este vlog es tarde pero como les digo me gusta a veces adelantar a esta hora que está todo tranquilo y que no hay más ruido ni llamadas telefónicas ni mensajes todo tranquilo trabajo a veces mucho más a gusto y menos estresado así así que nada wey gracias por haberme acompañado en este viaje cuídense mucho nos vemos en un siguiente vlog y se viene el repechaje suscríbete y nos vemos en un próximo vlogzuki cuídate mucho no se deje chau chau Gracias por ver el video.